El tema de la luz es que el transformador era muy chico, pedíamos porque ahí se hizo una ampliación, acá nos salimos en un asentamiento y bueno, necesitamos que pongan más, que arreglen la situación de esta gente para no tener problemas nosotros con la luz, que pagamos. No hay parte de discriminación ni nada de esto, sino que EDESUR se haga cargo de lo que está pasando. La situación hace frío, hay muchas criaturas, ellos tienen, hay situación de que hay mucha humedad y todo eso, pero tienen que tratar de solucionar el tema. Cinco, seis días sin luz es impresionante, los chicos necesitan tenerlo. Desde hace ya por lo menos 20 días que estos cortes se vienen dando habitualmente. Desde el 17 de junio que se cortó, estuvimos cuatro días sin luz hasta el martes 21. Después se cortó otra vez el día viernes, el jueves se cortó, volvieron a poner el viernes. Se volvió a cortar en la semana, de vuelta. Y lo último que fue, fue la explosión ahí que no venían a arreglar. Según EDESUR no tiene un respuesta para poner acá. Explotó el transformador. Explotó el transformador, se prendió fuego, llamé a la policía, llamé a los bomberos, a ellos no les correspondía venir a apagar eso. Y la policía nunca vino, ni siquiera a acercar el lugar donde estaba incendiándose eso. ¿Y o sea que se lo incendió solo y nadie lo vino a apagar nunca? Nunca vino nadie a apagarlo. ¿Y que se apagó solo? Se apagó, cuando vinieron, vino EDESUR. Después al siguiente día que vino EDESUR, recién ellos apagaron, sacaron lo que estaba prendido fuego. Porque caían llamas de fuego para arriba, para abajo, para todos lados. ¿Y a qué explicación le dieron desde la empresa? ¿O no dijeron nada? No, ninguna, ninguna explicación. Que están excediendo el consumo de energía, eso es lo que dijeron. Y después que no tienen respuesta para cambiar los transformadores. Y ahora pusieron uno de 200, pero igualmente no sé hasta cuándo. Anoche decían que si se cortaba de vuelta en tres horas, dentro de un mes recién íbamos a tener luz, porque ellos no tienen respuesta para poner. O sea que pueden pasarse todo el invierno sin luz. Sí, sí, todo el invierno sin luz. Y esto no. Escuchame, esto se soluciona con solamente una ampliación de luz, que saquen y pongan más transformadores, pongan un transformador adentro del asentamiento, que esta gente tenga luz y vamos a estar todos tranquilos como estábamos. ¿Entendés? Yo, la única solución es esa, no sé, otra cosa. No hace falta poner más grande el transformador ni nada, sino que hagan la extensión que tienen que hacer de energía. Que se invierta, que la empresa se invierta. Claro, obvio, porque ellos lo ganan. Vos fijate que un foquito de iluminación lo están cobrando creo que 25 pesos por mes. ¿Entendés? Son 50 mangos por mes por cada iluminación que hacen. La iluminación ni siquiera vienen a cambiarle los focos cuando no es. ¿Entendés? Entonces, toda esa plata que ellos la están amarrocando, que la agarren y la liberen, por lo menos que le pongan luz buena a esta gente. Entonces, estamos todos contentos.